Es la nueva forma para robar a través de la información de las tarjetas de crédito y de débitos. Los delincuentes no necesitan clonar el documento, les basta tener la numeración, la clave, fecha de emisión y caducidad del plástico para así poder hacer compras o pagar servicios virtualmente. La mayoría de los robos por medio de esta modalidad se han registrado en las gasolineras. Una de las últimas alertas asaltó hace unos días cuando un audio se viralizó en las redes sociales en el que un hombre trate de convencer a una persona encargada de cobrar en un negocio para que acepte robar la información de los plásticos. Te comento, el trabajo es así, es recolectar tarjetas, ya sean de crédito o débito. Mientras más sean de crédito o débito, mientras más sean de crédito, pues mejor. Te pongo un ejemplo, que por tu mano pasan 10, 30 créditos diarios, por ejemplo, tú tranquilamente a la semana, que tú me tengas unas 10, unas 15, preferible de crédito, si pueden ser unas 10 de crédito y 5 de débito, pues bacán. El empleo si llega a aceptar ser parte de la red de delincuentes, gana un dinero extra, además su sueldo. Cuánto pensar tú, 200 dólares semanal, 2, 4, 6, 8, 800 dólares aparte de tu sueldo, tú no vas a tener ningún tipo de problema, porque a ti no te ven, no te analizan, no sabes quién está atrás de todo esto. Se conoce que se trata de una banda delictiva que mediante amigos o referencias llegan a los trabajadores de gasolineras, farmacias y negocios con mayor afluencia. Tengo ya con varias personas trabajado, tengo gente de farmacia, tengo gente de reciclo comercial, de cajeros así, que se mueven. Esta modalidad de robo ha causado alarma en las autoridades policiales y la fiscalía buscan poder identificar a quién corresponde el audio y quienes colaboran con esa persona. Solo consiste en eso, en que todas las tarjetas que pasen por tu mano, tú no las pases, ya sea una foto, las escribas, lo que tú quieras. Se conoce que decenas de ciudadanos se han visto afectados al momento de cancelar el valor mensual de sus tarjetas, al darse cuenta de consumos que nunca han realizado. Depende de cómo tú te muevas, te vamos a dar bonificaciones, para que veas que somos chéveres. Aparte de eso, te pagamos tu internet, te compramos ropa, zapatos, si quieres irte al cine con tu hijo, te pagamos las entradas para que tú vivas lo más como posible. Las denuncias a nivel nacional en la fiscalía por apropiación fraudulenta por medios electrónicos suman hasta agosto de este año, 2059. En relación al mismo periodo del 2022, el crecimiento fue del 3.3%, pero hay que tomar en cuenta que no todas las personas denuncian los casos en la fiscalía. Hay quienes se limitan a hacer su reclamo al banco. Al hacerlo a tiempo, se bloquea el trámite y se salvan del robo. Muy interesante y muy importante analizar, Carlos, porque es verdad, muchas veces uno se ha confiado en entregar la tarjeta de crédito o de débito al momento de comer en algún restaurante o de pagar la gasolina o de comprar algún elemento, algún artículo, pero en esos momentos y más aún al escuchar este audio en donde detalla exactamente cómo operarían estas personas, es importantísimo tener todos los ojos bien puestos en las tarjetas. Ahora, no sé si estás percatado, muchas personas también lo que hacen es poner algún tipo de adhesivo o marcar justamente la fecha de vencimiento y el código de seguridad para evitar que esto ocurra. Ellos requieren, estos delincuentes requieren el número de la cara anterior con la fecha de vencimiento y el código que está en la cara posterior. Correcto. Los tres datos, con uno de ellos no basta. Entonces, como no lo pueden memorizar, lo van a fotografiar o lo van a anotar en un papel. Por eso es importante que usted no pierda de vista tanto la tarjeta de crédito como la de débito. La operación es exactamente la misma. Las de crédito son más apetecidas porque los cupos son casi de 10 mil, 20 mil dólares en algunos casos. En el caso de la de crédito está conectado directamente con lo que usted tenga en su cuenta de ahorros. También recomiendan tener una cuenta paralela que no esté conectada a la tarjeta de crédito porque si se llega a dar el caso de un delincuente que intenta saquear su tarjeta de crédito, se haga por un monto mínimo. No arriesgarlo todo. Y lo otro, estar pendiente a los reportes de compra que le llegan a su celular y a su correo. Y a la mínima compra no autorizada, sea esta, aunque sea, señores, de 2 dólares, de 3 dólares, bloquee la tarjeta porque así lo están midiendo. Si usted deja pasar esa compra de 2 dólares, la siguiente va a ser de 500. Así que tome las precauciones del caso y no pierda de vista su tarjeta. Y de ser posible, parece al lado de la persona que va a marcar con su tarjeta, así está, se ofende o lo que sea, es por su seguridad. El que nada debe, nada teme. Justamente se te iba a decir, a título personal, yo sí he hecho varias ocasiones que lleguen el dispositivo hasta mi mesa, en el caso de un restaurante, o yo me acerco a verificar que hagan la compra para evitar cualquier cosa preferible, evitar antes que lamentar y estar muy pendiente de todos nuestros documentos personales. Sobre todo porque hay una banda tocando la puerta de trabajadores de ciertos negocios ofreciendo ir miti miti, así que mucha atención con eso. 6 de la mañana con 32 minutos, momento de un corte comercial amigos, pero ponga atención con lo que tendremos.